Buenos días amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otro día más a este su canal. Bueno, ya estamos acá a día miércoles por Japón y son más de las 11 de la mañana. A esta hora recién me animo a grabarles, amigos. O sea, no es que me anime. Ya venía desde muy temprano queriendo grabar vlog. Pero, amigos, creo que pasa que tenía harta ropa que separar para que doblen los enanos al llegar del colegio. Así que estuve ocupada en eso. Bueno, también me fui a trabajar temprano. Me he ido a... Hoy día sí entro un poco más temprano. Empiezo a las 9. Así que tuve que salir más temprano en lo normal a dejar al día el nido. Y después pues ya lo que me alcanzó de tiempo acá, pues lo agarré para desayunar. Para separar la ropa, como les digo. Y pues ya ahorita estoy libre, amigos. Tengo un poquito de tiempo libre. Me voy a ir de acá un rato más al Nitori. Voy a ir a comprar carne para la semana. Así que ustedes me van a acompañar a hacer compras de carne. Ayer hice un poquito de compras de verduras en el Maruday. Porque pues los martes en el Maruday se pone barata las verduras, ¿no? Entonces ayer ya aproveché de comprar verduras allá. Lo único que sí me falta es carne. Porque ya tengo casi todo en la refrigeradora, amigos. Creo que tengo todo. Así que pues bueno, vámonos hoy día a comprar carnes. Porque en la tarde tengo que volver a trabajar. Y pues la hora se me pasa volando después a mí, amigos. Si no me alcanza el tiempo ni para sacar la cámara para grabarles. Bueno, ya estoy llegando al lugar donde voy a venir a hacer las compras de carne, etc. Quería llover un poco, pero paró un poco. Estaba ayudinando más que nada. Estoy preocupada. No vaya a ser que llueve más tarde. Y más tarde tengo el último abuelo. Y siempre que llueve, como es para sacarlo a pasear, pues me cancelan. Así que ando un poco preocupada con ese tema de la lluvia. No vaya a ser que me salgan cancelando a mi abuelo. Dejarse la limusina por acá. Apagarle el motor. A sacar la llave, amigos. En esta tienda es donde yo compro. En el ahoba. Hay veces en que venden fruta barata y verduras baratas, ya. Hay veces en que me parece que está barato. Pero mayormente vengo por las carnes acá. No les pude grabar nada, lo que es nada, amigos, adentro. Porque, uy, todo el viento en la bicicleta. Sí, mira, qué fuerte el viento. Estaba fuertísimo. Está muy fuerte el viento. No les pude grabar nada, amigos. Se dio cuenta que estaba yo grabando por el celular. Y se me pararon prácticamente al lado de los staffs de la tienda. O sea, me lo mandaron a ver así a dos corilones. Que no me dijeron nada. Pero a donde yo me movía iban un metro de distancia de mí, ¿no? Entonces, me dicen la que estaba hablando por teléfono. Así que, pues, ya dejé de grabar. Para no sentirme palteada de que a mí me mamá estoy hablando ahí mientras estaba haciendo la compra. Pero sí, muy avergonzada. O sea, es que de verdad, literal. Al último, cuando me han visto ya casi para pagar. Ahí es donde han dejado de seguirme. Prácticamente. O sea, más obvios no pudieron ser. Y, pues, bueno. Eso por eso pasó. Por eso no pude grabarles. Pero les voy a enseñar lo que he comprado al llegar a casa. Y así, más que nada, carne, amigos. Ya carnes y esas cosas. Pero sí, ese es el problema que hay a veces en este tipo de tiendas. Es el que, pues, no puedas grabar porque, pues, acá no permiten en los supermercados grabar. Entonces, pues, es un poco fregadito. Fregadito. Miren, amiguitos. Ando haciendo uñitas. Miren este de acá. La cámara, no sé por qué no le hace juicio. La verdad. Pero está bonita. Está linda. Estoy usando un imán. Porque he visto que este tipo de pinta uñas que viene con escarchado. Pues, con imán lo mueven un poco. Yo recién estoy prendiendo, amigos. Pero siento que se ve muy bonito. O sea, solamente le he echado en la mitad. Y la otra mitad. O sea, tiene un poquito nada más. Sino que está con otros detalles. Estuvo lloviendo, por favor. Mami, ¿me gusta esto, no? ¿Sí, no? Amigos, acabo de recoger a Lillán. Nos vamos a dejar la casa. Y de ahí a trabajar. Se va a quedar con sus hermanos. Por una hora, hasta que yo termine mi último trabajo. Estuve haciendo un poquito de diseños para uñas. Para dejar así como que he puesto en Instagram fotos. Pero la verdad es que he tenido fallos y no creo que suba lo que hice. La florcita del último, no se las grabé, pero me quedó estupenda. Solo que tiene un poco de defectos. Así que voy a volver a hacerla y colgarlo después en redes. Ya es un poquito tarde, amigos. Acabo de llegar del trabajo. Pasé por la oficina a recoger esto. Hoy hay 20 ok. Hay esto que haces. Así que tengo que tener este panfleto. Voy a sacar las compras que hice. Miren, esto lo encontré barato. Creo que estaba... 178. Venían dos. De estos sí que uso regular. Compré también allá. Estos honguitos que son súper deliciosos. Esto de acá con talladín. Riquísimo, amigos. A 179. Estaba muy bueno el precio. Accesible, accesible. Aparte de los talladines, he visto que también lo hacen en el Hayashiraizu. Así que la próxima que haga el Hayashiraizu, que va a ser de acá una semana duro, voy a hacerlo. Antes de que se me malogre, voy a hacerlo en el Hayashiraizu. Y voy a hacer pasta también para que no se me malogre esto. Compré estos honguitos que les gustaron bastante para el Mitsushiro. Esto estaba a 100 yenes. Esto sí estaba bien barato, sin yenes. Ah, mi billetera. Y pues de banco. Esto... Esta col naranja la encontré a 198. La compré porque mis hijos la adoran. Esta colcita de acá la adoran. Así que pues... Es chiquita, pero era la única que estaba ahí, pues... Después de tiempo que van a comer esto. Esto de acá lo aman. Compré un ajo. Más honguitos. Más honguitos. Estaban a 88, creo. Zanahoria. Este paquetito a 186 yenes. Miren. Sí, tiene regularcito. Mejor comprar así que... Que en cantidad de más grande. Porque a veces yo compro en cantidad de grandes. Y se me sale perdiendo, amigos. Porque no salgo utilizando toda la zanahoria. Así que pues bueno. Habían cosas que estaban muy baratas ya. Y pues que sí aproveché en comprarlas porque estaban baratas. Como por ejemplo este de acá. Que sí recuerdo el precio que lo vi. Estaba a 178 yenes. Me pareció que está barato. Porque acá en la tienda de acá está a 200 y poco. Yogur. De este sabor es el que más le gusta a los enanos. Así que de este yogur compré cuatro. Uno para cada uno de mis niños. Mi cajita de té verde que no me puede faltar. Porque esto es súper delicioso. Y me encanta el tésito verde. Más que el café. Así que mi... Tésitos filtrantes de té verde. Mamá, ¿cuál es el día? Ok. Estos yogures de acá son... Riquísimos. Estos compré. Estaban 208, amigos. Súper, súper, súper barato. Así que me los llevé a ojos cerrados. Porque por acá está a 148. Acá está a 150. No. 208 lo encontré. Y acá lo están vendiendo 248. Y acá sí pasaba de los 250 yenes. Así que pues esto sí es una buena compra. Y pues acá vienen 12, amigos. 12. Compré dos de este. Dos. Este tiene calcio, amigos, ¿ya? Puede ser que les doy bastante a mis hijos. Porque tiene harto calcio. Y también compré el de acá. Y también compré el de acá. Tipo así, corazoncitos saltados. No, corazoncitos saltados. No, para hacerlo así, tipo en barrilla. Para los enanos. Compré esto de acá. Compré esto de acá. Este paquetito. De corazón. Compré. Creo que esto es mondongo. Creo. Creo que sí es mondongo, amigos, ya. Tiene pintaza de que es mondongo. Por favor, ayúdenme. La cosa es que llevaba tiempo ya con ganas de comer mondongo. Y estaba a 400, miren, 459. Así que pues me traje un pedazo para probar. Un mondoguito de la italiana no estaría mal, amigos. No estaría mal hacerse después de tiempo. Y pues este paquete de pecho estaba a 1050, como verán. O sea, 1134 con todo interés. Y vienen 2 kilos, ya. Y en el Costco está un poquitito más caro ya el pecho. Así que en el Costco sí no compro pecho ya. Antiguamente compraba, ahora ya no lo compré. Porque me parece que sí está un poquitito elevadito el precio. Compré carne molida. Que se me está moliendo más de lo que ya estaba molida. Compré este de acá. Vienen 587 gramos por 616 yenes. Y compré esta carne de acá. No lo uso todo, amigos. Yo usaré pues la mitad ahora y la otra mitad en otra ocasión. O sea, en la semana dos veces, ¿no? O sea, lo divido. Mayormente lo divido. Tanto esto como la carne molida lo divido. Y el pecho pues solamente cuando se usa, ¿no? En fin, para la carne chancadita. El pecho para la carne chancadita. En fin, esta es la compra que he hecho allá. Que me pareció más barato la carne molida allá que por acá. Porque acá 616 yenes está solamente en la mitad. En cambio ya encontré todo esto por 616 yenes. Y pues el pecho. El pecho, ¿no? Que está más barato que en el Star. Porque en el Star está a 1300 con impuesto y todo. El guión usupa, ¿no? Con todo impuesto sale a 1500 casi en el guión usupa. Así que acá me pareció que estaba súper barato. La tienda se llama Aoba. Si encuentran por donde están. Pues en esas tiendas siempre venden la carne más barata. Hasta para ser yekiniku, amigo. La carne es preferible comprarla ahí. Porque la vas a encontrar a muy buen precio. Ya saben, la tienda se llama Aoba. Por acá está el nombre. Le voy a dejar por acá el nombre de la tienda. Porque tiene un kanji adelante. Así que se lo voy a dejar por acá. Para que ustedes busquen por donde viven. Y pues se den su salto por ahí, ¿no? Porque sí. Y aparte que son muy estrictos. Con que si estás grabando, ¿no? Pues venden cosas buenas. Buenos productos. Más que nada carne. Ahí puedes encontrar mucha variedad, ¿no? A ver. Y o puedes pintar. En fin. Yo hoy día no sé qué voy a hacer de cocinar. Ando pensando todavía qué voy a hacer, amigos. De que voy a hacer un caldito. Voy a hacer un caldito. Sí o sí tengo que hacer un caldito. Pero después de eso no sé qué cocinar. Ayer mi ni cuyada estaba súper delicioso. Yo no les grabé, creo, vlog. Lo dejé así nomás. ¿Qué es lo que hice ayer? Que no grabé vlog. Al regresar de la tienda no llegué a grabar vlog. Y no recuerdo qué hice. En fin. Lo que es hoy. Hoy martes. Pues tengo que ponerme las pilas. Ver qué cocinar. Algo que también me sobre para mí para el otro día. Porque yo jueves trabajo. Yo pensé que no me iban a presentar un abuelito. Que habían acordado conmigo presentármelo a principios de mes. Pero ahora me lo voy a presentar mañana. Y a este abuelo le voy a hacer lunes. Y le voy a hacer jueves, amigos. Ya. Así que pues con ese abuelo ya mis lunes están topaditos. Y los jueves. Pues ahorita como una abuela se ha internado. Pues queda este abuelo nomás. Pero me conviene porque la paga si es buena con este abuelo. Así que pues estoy contenta. Muy contenta. Porque ya tengo un abuelito más. Y pues bueno. Ando muy feliz. Muy feliz. Amigos. Mi pasta me salió riquísima. Está hecha una delicia, amigos. Y ya otro día les dejo la receta. Otro día. Estoy esperando solamente que se haga el tallarín. Pero esto ya está. Y está buenazo. Buenazo. Aparte le hice. Hice aparte una sopita. Se ve de este color. Porque licué el hígado, amigos. Ya que a mis hijos no les gusta el hígado entero. Se los he licuado para que lo tomen. Para que no me lo dejen, amigos. Porque siempre me lo dejan. Así que hice un caldo que está. De pinta está feo. Pero el sabor está buenazo. Aquí estaba yo. A ver. Déjenme acomodarlos. Bueno. Déjenme acomodarlos. Bueno. Estaba hace un rato. En clases de mi trabajo. Que hacen clases. La verdad es que yo estoy perdida, amigos. Ya. Yo te puedo entender lo que tú me hables. Pero. Así que me ponga a estudiar. Y que me dejan. O que me hagan dar un concepto. O algo. De lo que están dando ahí en clase. Yo me paniqueo. Ay, Dios mío. Una hora y media ahí sentada, amigos. Una hora y media ahí sentada. Palteada. Al último tuve que desconectar la cámara. Para venirme a cocinar. Porque si no, amigos. No avanzo con la comida acá. Y eso que. A lo menos ya había dejado hecha la sopa. Pero todavía no había hecho la salsa pantallarín. Así que tuve que apagar la cámara. Y ponerme a cocinar, amigos. Porque. Si no, miren, imagínense. Ibamos a comer a las ocho nosotros. A las nueve. Esto es a las nueve, amigos. Porque el estudio ha acabado siete y media. Y me dije, no, cuando vi el papel le dije, siete y media. Ay, no, yo voy a acabar tarde esto. Entonces lo puse. O sea, estaba escuchando la clase. Pero lo tuve apagado la cámara, ¿no? Para que no me vean. Y pues así me puse a cocinar, amigos. Porque si no. No íbamos a comer temprano el día de hoy. Los enanos ya todos están bañados. Y están solamente a la espera de que yo les diga. Niños, a comer. Para que almuercen, amigos. Para que almuercen. ¿En qué estoy hablando? Para que cenen, digo, ¿no? Terminamos de cenar, amigos. Yo acabo de lavar los servicios. Aún falta que terminen de cenar Tati, Lía y Ayari. Ellos se lo están pasando peleando, amigos. Y por eso no acaba. No sé por qué en la cámara. Acá hay como un cuadrito donde uno se puede ver, ¿no? Pero me veo la frente amarilla. No sé. Sí, súper amarilla. La parte de acá clara. Y la frente amarilla. ¿Se me ve así en la vida real? Amarillo acá y acá claro. Rosado. Pero acá amarillo. ¿Acá se me ve amarillo? ¿Amarillo? ¿Acá se me ve amarillo? ¿Acá se me ve amarillo? ¿Qué quedas? ¿Por qué será? No sé. Bueno. Voy a aprovechar en despedir el vlog. Voy a hacerme mi skin care. A sacarme mi maquillaje. Porque hoy sí usé sombra. Miren. Hoy sí me eché sombra. Porque compré una paleta de sombras nueva. Que no se las he enseñado tampoco. Normalmente no uso paletas. Ha sido más, amigos. Pero la que yo vi me enamoró. Los colores suavecitos. Como para usar para el diario. Entonces dije. Ay, no. Yo la quiero. Y estaba 1300, amigos. ¿Ya? 1300. O sea, en rebaja. En rebaja, ¿ya? Y pues, bueno. Ya está un poco sucia también. Esta de acá. Esta paleta de acá. La compré. Y pues les voy a enseñar. No sé si la cámara le está haciendo justicia. Pero es un color entre rosadito. O sea, prácticamente estos de acá parecen bien rosaditos. Y este es el único marroncito. Viene con todos esos pinceles. En un reportaje de Japón que hicieron en la televisión. Hicieron una encuesta, ¿no? ¿Cuántas personas le sacaban el protector? Para usar, o sea, botaban esto. Cuando ya habían abierto su maquillaje. Y cuántas personas lo seguían dejando ahí. Y cuáles de esas personas estaban acertando. Entonces, pues. Mucha gente le quitaba esto. Y mucha gente. Y muy poca gente le dejaba esto. Entonces, una experta en el tema habló que esto de acá se deja. No sabía yo tampoco. Pero bueno, yo lo voy a dejar. Porque, pues. Por algún motivo o razón lo dejarán los expertos ahí. Me imagino que es para que no se rompa al caer. O para que no se... A ver, se combine color con otro. Un color con otro, ¿no? Me imagino que debe ser por eso. Pero, acostumbran dejarle acá en Japón. Esto que es para proteger. Esto de acá. Acostumbran dejarlo. Y bueno, esta paleta me compré. Pues es la que he usado. Miren. No soy un experto maquillando. Me quiero aclarar. Pero, la sombra la he usado. Usé tres tonos. Usé estos tonos de acá. Un ratito. Usé este tono. Después, este para el lado de... De donde está el delineado. Bueno. En esta parte de acá. No sé si ve el lado más oscuro. Pues bueno. Este de acá. Este. Lo usé para esta área de acá. Y... Este brillito de acá. Lo usé para esta área de acá. Así que, pues bueno. Me gustó mucho el resultado. Se veía bien suave. Bien sutil. Y a mí me gusta para... Usarlo para mi diario, amigos. Para mi diario. Mi preferido. Ahora sí, amigos. Ya. Con todo esto. Yo ya les digo. Adiós. Me voy. A descansar. Quisiera decirles yo. Pero no tanto así como que descansar, amigos. Porque... Hay video para editar. Ya tengo video programado. Pero... Tengo que editar el vlog. De este... De hoy día. El lunes. Ya está programado. Está subido el canal. Solo que el martes. Creo que yo no despedí el vlog, amigos. Y pues no sé. Si hay poco contenido. Lo voy a juntar con este. Así que pues. Eso es lo que tengo que hacer ahora. Editar eso, ¿no? Bueno. A lo menos ayer. Ya me di descanso de meditar. En fin, amigos. Nos vemos mañana. En otro video y todo más. Muchas gracias a todos por dejarme permitirme a mí y a mi familia entrar a sus hogares. Espero que el nombre del canal. Que ya lo hemos cambiado. Pues... Les sea de su agrado. De verdad es que salió desde nuestro corazoncito. Se dio así tan mágicamente. Que pues dije. Ese es el nombre que tiene que ser. En fin. Nos vemos en el siguiente videíto. Chau, chau.